El día de mañana es el día del empleado público y bueno, el mensaje la verdad que en este contexto de pandemia es muy importante donde principalmente un saludo a todos los trabajadores de la Administración Pública y haciendo hincapié a aquellos trabajadores que estuvieron en la trinchera, inclusive que dieron su vida en la parte de salud pública y no solo salud pública, sino otros organismos del Estado que por ser esenciales estuvieron trabajando y han fallecido. Para eso es un especial para los trabajadores, su familia, un saludo y decirles que el gremio siempre va a estar acompañando porque todas las medidas sanitarias que dio el gobierno provincial fueron acertadas, pero en este contexto nosotros no podemos estar exentos de lo que ocurrió, esto es mundial, no es solo un problema provincial. Por eso y a todos los empleados públicos, a no bajar la guardia, a seguir cuidándose, usar, siguiendo los protocolos estrictos, alcohol en gel, la distancia y todo eso, bueno, y cuidar extremamente los cuidados porque todavía no hemos derrotado el virus. Hay que seguir trabajando, si bien es cierto que casi la mayoría en la provincia de Formosa están vacunados y donde en la Administración Pública hay una etapa de adultos mayores, prácticamente muchos que trabajan en la Administración Pública, a seguir cuidándose y bueno, es que vamos a salir, vamos a salir adelante, así que que extremen todos los recaudos y que nosotros los vamos a seguir acompañando, pero como dije anteriormente, a esos mártires que murieron cumpliendo su deber, vaya el gran saludo porque fueron los héroes de esta pandemia. Gracias por ver el video.